Que le parece esa morra, la canta bailando sola, me gusta partir Baila, ella soy de esa urena, que a todas la te ando, no como bailar Me acerco y decimos con fuego, con la morra nos interno, solo con tentación Baila, ella soy de esa urena, que a todas la te ando, no como bailar Me acerco y decimos con fuego, con la morra nos interno, solo con tentación Baila, ella soy de esa urena, que a todas la te ando, no como bailar Baila, ella soy de esa urena, que a todas la te ando, no como bailar Baila, ella soy de esa urena, ella soy de esa urena, que a todas la te ando, no como bailar Baila, ella soy de esa urena, que a todas la te ando, no como bailar